Hasta en un 200% incrementó el número de kilogramos de desechos en la Sierra de Arteaga. Los más de 120 mil visitantes generaron el triple de toneladas de basura en los bellos parajes de la Sierra Arteagense. Estos ya fueron recogidos. En este receso estaremos levantando cerca de 30 toneladas de basura en toda la Sierra de Arteaga. Basura que va y se deposita en el reino sanitario de Saltillo, de la zona metropolitana, donde depositan no nada más Saltillo, sino también Arteaga y también Ramos Arispe. Y que el municipio paga por tonelada que se deposita en este relleno sanitario. Y comentarte que estamos haciendo una labor de limpieza exhaustiva en toda la Sierra de Arteaga. Algo que tengo que destacar es que también, gracias al apoyo de los jóvenes estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, que hacen su servicio social, nos respaldaron y nos apoyaron para hacer una campaña de limpieza. Diariamente en la cabecera municipal y sus poblados, Arteaga genera promedio 10 toneladas de basura. Aunado a esta cifra, fueron más de 30 toneladas los que los vacacionistas dejaron en los caminos, cañones y en la misma sierra, la basura se deposita en el relleno sanitario de Saltillo. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó, Enrique Hurtado.